Hola, ¿cómo estáis? Yo soy YouGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso, gente, os traigo otro mazo apto para jugar en clasificatorias en este momento dentro de las peticiones de campeones que me habíais hecho. ¡Vamos con Gunplank Swing! ¡Go! Bueno, gente, en este caso se trata del mazo a la borda. Vamos a ver las tripas rápidamente y veremos que se trata de un deck que tiene muchísimo coste 2, 24 unidades, 16 hechizos y tenemos aquí algo de coste 8 y coste 9 que veremos a continuación. Vamos a ver todo lo que compone este mazo. Llevamos un comerciante, ¿vale? Que ya sabemos que es ese 2-2 por coste 2 que con asalto robamos una carta del mazo del rival. Por lo tanto, ya en este mazo que se puede jugar en clasificatorias, ¿vale? Es competitivo, tiene muy buen porcentaje de victorias, pero importante de paso que vamos ganando partidas en clasificatorias, nos vamos divirtiendo porque tenemos este factor for fun ya que dependiendo de las cartas que robemos, del mazo que tengamos enfrente, cada partida va a ser diferente. Va a ser relativamente fácil activar el asalto porque llevamos bastantes cosas para ello. Tenemos 2 copias de loto mortal, no he querido meter 3 copias porque es una carta situacional, sí que es cierto que contra mazos del tipo agro que nos peguen con muchísimas unidades va a estar muy bien para limpiarle toda la mesa, ya que aunque solo hace 1 de daño a todas las unidades en combate si tenemos barriles de pólvora, este daño se va a ver aumentado, vamos a poder hacer 2, 3, 4 de daño a todo lo que nos ataque. Pero al estar tan de moda los mazos con vigía va a ser muy común que nos ataquen primero con las unidades que tienen con vigía nos van a forzar que gastemos hechizos o si no nos van a romper los barriles de pólvora por lo tanto es relativamente complicado que limpiemos toda la mesa pero ya digo, contra estos mazos que llevan vigía o analizar contra el resto de los mazos de tipo agro pues que pueden ser de araña o que puede ser un descarte agro o cualquiera de estos sigue funcionando bastante bien. Luego llevamos grumete del heraldo, por supuesto metemos mesa e invocamos un barril de pólvora que va a potenciar todos nuestros efectos y hechizos llevamos también zapadora imperial que es por 2, 1, 2, 3 que cuando la jugamos inflige 1 de daño a una unidad aliada para infligir 2 al nexo por cada barril de pólvora que tengamos, vale va a infligir 1 de daño más a nuestra unidad aliada y también va a infligir 1 más al nexo si por lo que sea no nos interesa perder una unidad porque digamos que tenemos un barril de pólvora que no podemos utilizar para nada y nos vamos a hacer 2 de daño a una unidad que queremos mantener para bloquear siempre podemos explotar el propio barril, vale, para asegurar ese daño al nexo que nos va a servir para mejorar a ambos campeones y también para cobrar asalto luego llevamos por supuesto que llueva 3 copias, coste 2, inflige 1 de daño a 3 enemigos aleatorios distintos entre los cuales se puede encontrar también el nexo enemigo que al mismo tiempo también se potencia con los barriles de pólvora también llevamos más pólvora, al principio había metido 3 copias de esto luego lo he dejado en 2, he visto que funciona relativamente bien porque sí que es cierto que nos potencia mucho el resto de hechizos pero para que funcionen los barriles dependemos totalmente de tener otras cartas activadoras y a veces podemos tardar un par de rondas en sacarlas tiempo suficiente para que nuestro rival nos mate los barriles que tienen vulnerable así que con 2 para convear en principio va bastante bien luego llevamos 3 copias de mercancía robada que también es una ráfaga, robamos una carta del mazo enemigo pero con asalto le robamos una más así que siempre que jugamos esto con asalto por coste 2 le vamos a quitar 2 cartas al mazo enemigo y también aumentamos ese factor for fun que teníamos con el comerciante y además ventaja de cartas en mano del propio mazo del rival que vamos a jugar contra él luego tenemos la mano de la muerte que inflige 2 de daño a 1 unidad enemiga y 1 a su nexo puede parecer caro por un coste 3, es un hechizo veloz pero la verdad es que tiene muy buena sinergia en el mazo porque esta fuente de daño suma para la mejora tanto del campeón swing como para la mejora del campeón gunplank y además también el daño puede verse aumentado por los barriles así que muy buena carta gente y muy importante ir haciendo daño al nexo en todas las rondas para mejorar gunplank rápido que cuando le subimos pues revienta muchísimo fervor noxiano por coste 3, hechizo veloz inflige 3 de daño a 1 unidad aliada para infligir 3 a cualquier unidad o estructura esto no lo vamos a utilizar de primeras para suicidarnos unidades y hacer daño al nexo o matar a alguna unidad casi nunca en alguna ocasión si puede ser pero normalmente lo vamos a utilizar como reactivo en consecuencia de algo que jueguen para matar a nuestra unidad y en lugar de que sea nuestro rival el que nos la mate o bien para drenarse vida y curarse o bien para mejorar un net real vamos a jugar esto para ser nosotros quien acabe con nuestra unidad y de paso hacer ese daño al nexo que también los puntos de daño van a ser aumentados si tenemos barriles de pólvora en juego luego llevamos dos copias de suboficial que es por 3 un 3-1 que cuando lo jugamos invocamos también barril de pólvora o un aliado de coste 1 de cualquier facción diréis joder yugo pero barriles de pólvora va muy bien en el mazo vale pongámonos en el supuesto de que ya llevamos bastante tiempo en la partida yo que sé una ronda 6 una ronda 7 y hemos jugado bastantes hechizos y no nos quedan muchos más hechizos para hacer daño en mano y vamos acumulando demasiados barriles de pólvora pues igual en ese momento preferimos tener una mesa estable y además habiendo unidades de coste 1 que nos pueden venir muy bien en algunas situaciones luego llevamos dos copias de rompeciudades por coste 4 un muro en toda regla 0-5 que al comienzo de ronda inflige 1 de daño al nexo enemigo vale si no habíamos conseguido ir haciendo daño en todas las rondas para mejorar a gangplank a ese nexo enemigo con el rompeciudades lo vamos a conseguir vamos a terminar de rascar esos puntitos finales para poder mejorar al campeón luego llevamos dos copias de jord el estafador por 4 un 3-3 es una carta muy flexible porque cuando lo invocamos se crea un disparo de advertencia en la mano vale ya sabemos que el disparo de advertencia en la mano es esa carta que por coste 0 es una ráfaga e infligimos 1 de daño al nexo siempre que hagamos daño al nexo gente tened en cuenta que nos puede servir tanto para mejorar a swain como para mejorar a gangplank si no hemos hecho todavía daño en esa ronda como para activar nuestras cartas con asalto por lo tanto es muy bueno el jord el estafador pero es que encima con alianza robamos una carta del mazo del rival así que lo hace todo metemos mesa podemos hacer daño al nexo para beneficiarnos de ese asalto y encima con alianza le quitamos una carta más recordemos que la región principal del mazo es aguas estancadas por lo tanto contamos con más de un 50% de posibilidades de que se active esa alianza ya de por si sin ella es muy buena la carta pero si conseguimos colarla y que salte la alianza muchísimo mejor vamos con los campeones llevamos gangplank por coste 5, un 5-5 con abrumar que cuando se invoca metemos un barril de pólvora vale directamente nada más jugarlo barril de pólvora a la mesa por lo tanto ya viene con ese barrilete debajo del brazo muy bien para conbear con el resto de hechizos que llevamos y así aumentar su daño y además cuando has infligido al daño del nexo enemigo en 5 rondas de esta partida se mejora vale si hemos hecho bien los deberes en un turno 5 lo podemos bajar perfectamente ya mejorado si hemos tenido buena mano si hemos tenido buena suerte robando y obtenemos que al comienzo de ronda invoca un barril de pólvora y además al atacar inflige uno de daño a todos los enemigos y al nexo enemigo que a diferencia de Miss Fortune está muy bien porque pega directamente a todo lo que haya en la mesa sin necesidad de que estén trabados en combate daño que cuando atacamos vamos a ver aumentado con los bariles de pólvora por lo tanto vamos a poder hacer mucho daño a toda la mesa y además también tenemos buena sinergia con una carta que llevamos al final del mazo tenemos a Swain que por 5 es un 3-6 que tiene temible cuando golpea al nexo inflige 3 de daño al nexo enemigo y se mejora cuando hemos infligido 12 de daño sin estar en combate en esta partida eso lo vamos a conseguir con la multitud de hechizos así junto a los bariles de pólvora que llevamos y en su versión mejorada tenemos que es un 4-7 que cuando infligimos daño al nexo sin estar en combate aturde al enemigo más fuerte de la fila trasera por lo tanto vamos a poder convear haciendo daño directamente al nexo con todas las cartas que llevamos y quitándonos bloqueadores o defensores del medio ya que nos vamos a ir aturdiendo para poder pegar libremente y si nadie puede parar a Swain y conseguimos que golpea al nexo además inflige 3 de daño a todos los enemigos vale a continuación tenemos Rex Aguas Revueltas que es por 8 un 7-4 diríamos una unidad bastante flojilla pero que con asalto tiene que lanza 7 andanadas de cañón vale andanada de cañón es una habilidad que inflige 2 de daño en una unidad y si muere desaparece inflige 1 de daño al nexo enemigo en su lugar por lo tanto muy muy importante gente guardarnos algo o bien en mesa o bien en la mano con lo que podamos hacer daño al nexo enemigo para jugar esto con asalto siempre que si no no tendría ningún sentido la carta y por último llevamos una copia de heraldo de la muerte por las risas coste 9 ya si se ha alargado muchísimo la partida es una carta contemible que además cuando lo jugamos robamos un gunplan si hemos tenido la tan mala suerte de que no nos ha salido nos aseguramos que con este buque de guerra lo metemos en la mano y lo que hace es que es un 4-8 que duplica todo el daño de los aliados gente pero duplica todo el daño que hacen también sus efectos de habilidad por lo tanto imaginaos que tenemos un gunplan golpeando de acuerdo y que al atacar inflige pues por ejemplo vamos a poner 1 de daño de base no pues tenemos 5 barriles 6 de daño con el heraldo haría 12 de daño a todo 12 de daño a toda la mesa y 12 de daño al nexo solo llevamos una copia ya que es una carta muy situacional para un momento muy concreto tiene un coste muy elevado y como siempre digo cuando metemos cartas de coste 9 no queremos robarla en los primeros turnos ni que nos salga en la mano inicial así que nada gente una vez explicado el mazo vamos a clasificatorias a la bordaje vamos a ver que tal lo hace gente este mazo en clasificatorias twister fade estoy viendo muchísimo twister fade en estos días cada vez en diferentes mazos bueno este ya lo puse hace 2 o 3 días ¿no? en el canal heraldo de la muerte de mano inicial no pólvora con loto podríamos aceptarlo aunque prefiero meter pólvora con unidades vamos a dejar el loto fuera de heraldo dejamos el jordel que las malas es un turno 4 vale no tenemos unidades a ver si la robamos ahora vale pues no tenemos unidades early podemos robar el mercader de todas formas como nos interesa activar asalto tampoco pasa nada porque no juguemos nada en turno 1 siempre y cuando robemos algo bueno ahora perfecto perfecto justo un hechizo es lo que estaba buscando acabamos ronda 3 de mana para la saca a ver si vale otro jordel perfecto 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 contra un twisted fate es real que nos puede convear muy hardcore perfecto o sea es que en el late tiene todas las de ganar él lola lo loco dicen que un pequeñín preguntaba por mí para pa 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 voy a empezar a meter muchas setas tío es un desperdicio la verdad petar esto pero vamos a gastar esto de momento nos cuenta el daño para mejorar ambos campeones y yo que sé aprovechar algo de maná buscar manos y es que no tenemos nada ahora mismo mira una unidad tenemos que robar las unidades del mazo enemigo un disparo el disparo tiene buena sinergia en este mazo vamos a gastar el que llueva pero es que el que llueva o el disparo tío venga vamos a quedarnos el disparo tenemos dos que llueva loto prefiero también guardarlo para limpiar bueno es que tampoco va a tener mucha mesa tampoco va a tener mucha mesa lo que sí que es cierto que haríamos daño venga va perdón por las dudas haríamos daño al nexo una ronda más lo cual es bueno para gunplank tenemos aquí cinco de doce y seguramente metiendo esto en mesa nos lo va a tumbar para que no peguemos y le quitemos un hechizo pero bueno es una carta suya si hacemos que gaste cualquier hechizo de daño en él pues vale o no o juega un twisted y no tiene que gastar ya vale otro otro mortal perfecto estamos sacando unas manos ¿tendremos alianza? no tendremos alianza vamos a verlo encima viene algo de noxus me ha saltado alianza vale no creo que pare el hombre del sombrero y el 4-3 tengo mis dudas tres de daño a mi unidad joder tío pues creo que vamos a hacer uno más al nexo bueno realmente no me lo voy a guardar para algo de asalto vamos a tomar la twisted fate y fuera vale se queda un 4-3 ahí abajo eh vendrá ahora una carta por fin de aguas para activar alianza ¿qué dices Jordan? si no parece que sí parece que sí ahí está vale not bad que llueva no me importaría charo piste espíritu otra vez es un cansalmas vamos a hacer daño por si robásemos a Gunplan que le podamos bajar ya mejorado vale qué pena no tener barriles de pólvora buena hostia y encima se ha metido un spell de los nuestros tío mira hablando de barriles vamos a meter pólvora primero vale vamos a aceptar si nos ha jugado ahora es que va a tirar algo nosotros tenemos que guardarnos mira por ellos obligamos a gastar ya lo que sea que llueva que llueva si metiésemos nosotros el que llueva no podemos saber a quién le va a dar sería de 3 de daño sería muy bonito quitarnos pues no lo sé gente los barriles obviamente no Twisted Fate por supuesto y el Nexo Twisted Fate tiene que caer o sea vamos a ver no tío ha ido a por los barriletes ojo eh ojo otro encima del mío es que ahora mismo si tiro un loto es absurdo es absurdo ir esto pues nada que llueva que llueva la virgen de la cueva what the fuck no sé qué resultado si es que es todo no ahora sí cae Twisted Fate madre 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 ojo cuidado a cubierto pónganse a cubierto ojo cuidado 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 que viene más todavía esas han caído han caído en el campo de batalla vale hostia tengo que gastar dos lotos para que eso no me pegue de tres y no me robe o sea what the fuck por favor dime que no tienes nada Swain Swain ya está calentito lo que pasa es que me puede meter un termogénico barril o aliado barril o aliado yo creo que siendo que no tenemos spells y que tenemos una mano muy pobre muy triste vamos a arriesgar a un aliado a ver si sacasemos alguno buenos la 2-1 que nos la robo bueno por lo menos tenemos ese último aliento vale como tienes real 5-8 5-8 es que con esto más estos dos ya se los subían hostia tío vamos ahí todo va por el suboficial bueno se ha quitado una de las nubes de setas igual es que tiene otra uff el duo hostia tío no se no se a por quien ir es que sinceramente yo yo vamos a ver yugo recuerda si es el mismo mazo que tú has subido si que lleva rayo termogénico tío si que lleva es que me lo va a meter en la cabeza míralo de 12 lo puedo mejorar antes de que me lo mate no se muy bien para que para ver la animación tío no tengo mano donde están donde están mis mercaderes roba cartas vamos a ver o sea ha habido aquí una batalla de navíos que partida más larga mira hablando del fucker me va a tirar una chispa o algo a eso gente me dan un miedo los rayos tendrá otro rayo en serio es que me dan un miedo una de estas dos es una chispa porque la ha metido vulnerable para robar vamos a pasar bueno tío o sea se va a robar dos vamos a ver que spell un artilugio artilugio era un 5-5 venga vamos a ver si cuela si tuviese un rayo a ver si se lo tira el artilugio por cierto es real es real está ya tío ya estamos fuera hemos tardado mucho en hacer al abordaje ya está ya está se está se está preparando se está preparando sacamos los planos vámonos de excursión al campo pero ya ya se viene el real y el one tour kill voy a tirar esto pero me va a sacar yo creo que va a sacar otro bloqueador pero vamos a ver vamos a jugar con reactivos eso está aturdido no puede bloquear pero seguramente se saque otra unidad para bloquear no tío pero que asco que asco de rayos dame una carta anda salvamento dame dos cartas anda lol se vino madre mía gente lo que ha pasado aquí se vino dios que partida agonías barco pirata win madre mía gana nuestro buque al final y bueno gente aprovechando que la partida ha quedado algo larga se ha dilatado bastante ya sé que os tengo acostumbrados a varias partidas por vídeo pero no me da tiempo de grabar nada más mañana tengo que madrugar espero que por esta vez me perdonéis si ya ha sido suficiente y además pues así también tenéis una excusa para pasaros por los directos que hago en twitch yo con tres y barra baja tv por lo demás espero que os haya molado el vídeo espero que os haya molado esta aportación también de mazo si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra como siempre espero vuestras sugerencias peticiones y demás aquí abajo en la caja de comentarios y ya sabéis que podéis seguirme en mi twitter arroba yugames con tres y dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós